Mira José, este es pa' ti Tú no conoces qué tema es esto Eso vuelve a girar Y ahí sé de ti Ni qué podrás pensar Ni qué podrás fingir Y busco mis caminos Para encontrarte Te vas a aparentar Que todo marcha bien No quieres ni a ni a nada Y yo quiero creer Que sigues a mi lado Y que algún día cambiarás ¿Por qué me dejas esperando? Vente y me hasta cuando Vas a tenerme así ¿Por qué me quieres ver llorando? Si estás actuando Y no me dejas ser feliz ¿Por qué me siento tan perdida? Dame una salida y déjame escapar de ti Dime por qué Este tema, autora Natalia Galacio Te vuelvo a preguntar No sabes qué decir No quiero molestar Solo quiero vivir Sin miedo, sin prejuicios, ni mentiras Sin miedo, sin prejuicios, ni mentiras Te gusta aparentar Que todo marcha bien Por qué no quieres ni a ni a nada Ni yo quiero creer Que sigues a mi lado Y que algún día cambiarás ¿Por qué me dejas esperando? Vente y me hasta cuando Vas a tenerme así ¿Por qué me quiero ir llorando? Si estás actuando y no me dejas ser feliz Si estás actuando y no me dejas ser feliz ¿Por qué me siento tan perdida? Dame una salida y déjame escapar de aquí Dime por qué ¿Por qué me dejas esperando? Vente y me hasta cuando Vas a tenerme así ¿Por qué me dejas esperando? Si estás actuando y no me dejas ser feliz ¿Por qué me dejas esperando? ¿Y por qué me dejas esperando? ¿Por qué me dejas esperando? Si estás actuando y no me dejas ser feliz Vente y no me sociais ¿Por qué me dejas esperando? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!